México, México, M-E acento X. Ya los vieron, están aquí la selección mexicana de freestyle fútbol, Los Cascarizas, para enseñarnos unas dominadas. Misero, mi Juanpa, mi Gio, bienvenidos. Por favor, demuestren lo que saben hacer ustedes mejor que nadie, muchachos. Increíble. ¿Cuánto tiempo tienen realizando estas actividades? Bueno, entrenamos todos los días. De dos horas a cinco horas, y llevamos practicando más de ocho años. Pero, aparte, van a la escuela y tienen muy buen promedio, ¿no? Sí, claro. Es un requisito estudiar, porque en el equipo promovemos eso, el deporte y el estudio. Entonces, yo soy ingeniero de temas computacionales, y chicos, estudian, aparte de que hagan deporte. ¡Guau! ¡Si me lo hubieran dicho antes, otros serían mi futuro! Jóvenes talentosos y estudiosos. Por ejemplo, ¿el Gio cuántos años tiene? Él tiene 16 años, y practicando lleva como tres años. A ver, nosotros, yo también quiero intentarlo, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a empezar con un truco. A ver, trate. Se llama Nextal. Ok. Este truco se llama Nextal, es un truco básico en el freestyle. Mi amigo Juan Pablo te va a enseñar cómo es. Lo único que tienes que hacer es posición de manos de avioncito. Ok. Y vas a agarrarlo ahí. Va, va. Ok. Luego lo aviento. Como pípila, como pípila. Dos. Venga. Tienes que ver el balón antes de que caiga. Ahí está. Apláudanme. Apláudanme, muchachos. Es súper difícil esto. Ay, yo no pude. Luis, mi hermano. Ay, Janetita. Ay, Janetita. Ok. Oh. Hola, muchachos. Vénganse para acá. Vénganse. A ver, explí, cuéntenos, por favor. Les dieron estos certificados, ¿verdad? Que es un récord Guinness. ¡Guau! Aquí están. Ahora, se los dieron específicamente porque había una suerte o un ejercicio. Explíquenos, por favor, porque era algo de una cargada, ¿no? Así es. Los ingleses tenían el récord de hacer 203 dominadas, pero no es cualquier tipo de dominada, sino con la suela de los pies encima de un compañero, cargándolo. Los ingleses tenían este récord por más de cinco años y nosotros rompimos el récord haciendo 345 dominadas en un minuto. ¿Podemos ver una? Sí, claro. Aquí salen 300, salen una ustedes. ¿Se lo detienen? A ver. Sí, sí, sí. ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien! Vamos a intentarlo, Negrito, vamos a intentarlo. No, mi hermano, pues si ves que de la espalda estoy dañado, hombre. Muy bien. Muchachos, mis respetos. Sé qué bueno que están poniendo el nombre de México en alto y que ese récord ahora es nuestro. ¿Y esta es la portería? ¿Quién se va a poner? Le vamos a meter un gol, Mauricio y yo. Vente, Janet. Esta es la portería, queremos ver qué tanto tino tienen ahora que estamos en época muy futbolera, solamente hay que meterlo en uno de los tres círculos que tenemos ahí, en cualquiera, en el que tú quieras. A ver, ¿qué es primero? ¿A dónde? Bonito. Ah, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba. Allá donde quiera. Ahí está. ¡Uy! ¡Vá, Janet! Espérame, estoy calentando. ¿A dónde? ¡Gol! Había que abrazarla por el gol. ¿Ustedes ya lo tienen dominado, esto del hoyito? A ver, Mau. No, pero... Mauricio. No, Mauricio. A ver, yo quiero otra vez, otra vez. A ver, pero espérate. ¿Dónde la vas a poner? En la de abajito. Ok, en la de abajito. No, casi matas uno de los cascaritas y es un crimen nacional. A ver ustedes, a ver, los expertos, los expertos. A ver. Es un tío de fantasía. Nada más, ¿eh? Si no mienes... ¡Wow! ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegó el momento de que todos juntos conozcamos a nuestro invitado de hoy. ¡Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una! ¡Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura! ¡Quiero que me bailes como solo tú sabes!